Hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a NKGAMES, bienvenidos esta vez a Dead by Daylight Bienvenidos a una partida con mi amiguita la Kay Denson, la señorita que ven ahí mismo Vamos a hacer, o mejor dicho, hicimos una partida acá, ok gente? Hicimos una partida acá con la Kay Denson, jugamos de superviviente, obviamente Jugamos contra un espectro gente, ok? Jugamos contra un espectro que no era muy bueno Y bueno, pudimos hacer nuestras cositas No les voy a contar como salió la partida, así que los dejo con la partida gente Nos vemos en un próximo video, disfruten, disfruten el video y nos vemos en la próxima gente Hasta la siguiente gente, chau chau Y bueno locos, partida con la Kay Denson Partida con la Kay Denson gente A ver que sale, bueno ahí ven nuestros compis, unos rango 10 Bueno, están mamadísimos Tenemos gente, sprint, caída, equilibrata También tenemos agiligot, agilidad Y también tenemos un breakable Para levantarnos gente, si el killer nos da tiempo Espero poder usar un breakable gente, ok? Ahí ven a mis compis que la verdad tienen buenos rangos Hay que decirlo, cuando hay que decirlo hay que decirlo Mis compis tienen muy buenos rangos Mis compis pueden cargar la partida hoy Así que bueno, veremos Veremos a ver A ver que sale, no locos? Veremos a ver que sale con la Kay Denson gente Nunca jugué Gracias Ray Muy buena la skin que están viendo ahí de la Kay Denson Muy buena está esta skin la verdad Las cosas como son Está muy buena la skin Y a ver, a ver A ver que toca locos Ok, bosque no Eso es Es bosque rojo gente, puede ser Si, bosque rojo locos Bosque rojo gente Nos vamos al bosque rojo gente Nada más y nada menos Buah Partida complicada Partida Bueno, igual no es tan malo el mapa gente No es tan malo No es tan malo el mapa Vamos a ver contra quien nos toca gente Nos tocará un Michael Mayer Nos tocará un Godface Nos tocará un espectro Nos tocará una bruja Nos tocará una cerda Ya veremos quien nos toca gente Ya veremos quien nos toca Hace mucho gente Nos juego contra un Michael Mayer La verdad Hace mucho, mucho tiempo Nos juego contra un Michael Mayer ninja Locos Hace mucho la verdad Y eso es Que Michael es un killer Bastante roto locos Ok, bastante roto Vamos a ver locos A ver, a ver Que mapa tocará Que mapa tocará Y ya, ya, ahí está el mapa gente Bueno, humor gente Humor Ok Humor A ver, a ver locos Buah Espero que No sea bueno Bueno, es que Un Michael Mayer en este mapa Puede ser bueno Un Bubba por ejemplo No es bueno en este mapa A un Bubba le puede costar mucho este mapa Una legión en este mapa Buf Una legión nos puede hacer bastante daño Locos A ver, a ver Quien nos toca Esperemos que sea Buf Un killer Que le cueste el mapa Locos Ok Esperemos que sea un killer Acá estamos Jardín jubilo Locos El jardín jubilo Ok Y miren que tenemos locos Ya tenemos un motor Locos Ok Tenemos un motor Reparamos Reparamos amiguito Hola loco ¿Todo bien? Bien vos Reparamos gente Y le erro la primera prueba Somos malos Eh loco ¿Ya te vas loco? Si Chao Bueno, bueno Vete, vete Nadie te necesita loco Este generador lo voy a reparar Yo solito Te vas a arrepentir loco De haberte ido Te vas a arrepentir loco Ok Nada, nada Gente, primera prueba Ya fallamos O sea F Que manera de arrancar No locos Que manera de arrancar Quien será el killer Gente Quien será el killer Bien Metemos la pruebita Excelente Quien será el killer A ver No tiene pinta de ser un killer silencioso Oh Ha tumbado un compi Locos Allá Ha tumbado un compi Allá Ok, 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 ok Ok, espero que me deje terminar De reparar el motor Buah Tenía el gancho Lo colgó muy cerca Gente Puede ser que venga por nosotros Puede ser que el killer Venga con nosotros Que bien Papá Metemos todas las pruebas Gente Metemos todas las pruebas Locos No fallamos una No fallamos una prueba Loco Somos buenos Somos muy buenos Gente Buf Espero alcanzar A repararlo Gente Espero alcanzar a repararlo Estoy nervioso Bien, bien, bien Excelente Excelente, excelente Espero que lo vayan O bueno Vamos a terminar de rescatar Mejor dicho Vamos a terminar de reparar Y vamos a ir a rescatarlo al compi Ok, gente Terminamos de reparar Oh, lo ha rescatado Bien Bien Good, loco God, God Bien equipo Bien equipo Bien equipo Así me gusta, loco Todos colaborando Muy bien Muy bien Reparamos a los gente Le he dicho al que se ha ido Te vas a arrepentir Lo voy a reparar solo Bien Un generador menos Gente Faltan cuatro Faltan cuatro todavía Faltan casi todos Ok, seguimos Sería bueno que suene Que bien Bien, 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 bien Bien, bien Son otro generador Bien, bien Acá tenemos uno Así que vamos a ir al generador De aquí De aquí mismito Loco Reparamos gente Oh Oh, 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 oh Acá viene Ok, le voy a cubrir un hit Gente Le voy a cubrir un hit al compi A ver, pasa adelante compi Ve, ve que viene Es el espectro gente Es el espectro Y vamos a cubrir un hit Vete, vete amigo Vete, vete, vete Viene el espectro A ver si me sigue a mi gente A ver si me sigue a mi No, no, no Lo siga él Lo siga él gente Lo quiera él Ok, vamos a hacer una cosa Espera Buah Soy Es que soy Soy boludo gente Le quiero Lo quiero ayudar Que me pegue un golpe a mi El killer Para que se vaya Pero Lo toqueo a mi propio compañero Lo va a tumbar Lo tumbó nomás Ok, esperen gente Vamos a quedarnos escondidos acá gente Vamos a quedarnos escondidos acá Y una vez que lo cuelgamos Y lo descolgamos gente Ok No creo que me haya visto el killer Ok Que estoy acá No creo No creo que me haya visto Viene para acá No Uy, uy, uy Uy, uy, uy Gente Wow Me tiró a mi, no Me tiró a mi Va a venir a romper acá o no Va a venir a por mi Va a venir a por mi o que Ahí está Que hace, que hace Ok, rompe el palet Creo que no me vio gente Creo que no me vio Creo que no me vio Así que me vio Olé Olé papito No pueden conmigo gente Estoy roto papá Estoy roto Lo que es saber jugar DVD gente Lo que es saber jugar DVD Bien, bien, bien Y además Bien Además que ponen un totem Locos Bien, bien compi Bien compi Ok gente Ahí le hicimos una buena alquiler Reparamos con el compi Muy bien, muy bien Le hicimos una buena alquiler gente Ahí eh Le hicimos una buena alquiler Locos Somos muy buenos locos Somos muy buenos gente Muy buenos Pero me parece que le está Es que lo está siguiendo al compi Me parece al compi Que está herido loco Lo está siguiendo Lo está Bueno Haciendo tuneleo Un buen tuneleo digamos ¿No? Le está haciendo un buen tuneleo Locos A mi Higardo Huevardo Pero nosotros con el compi Mientras reparamos loco Ok Reparamos que es lo importante ¿Todo bien loco? Si Me alegro, me alegro viejo eh ¿Cómo anda la familia? Bien, gracias por preguntar A darle saludos a la vieja Al viejo loco Grande Ah Y le erro Gente Eso por distraerme Gente Eso por distraerme Gente Eso por distraerme Creo que está Está al fondo gente Allá está Allá está ¿Lo ven? ¿Lo ven? Allá está el espectro Y lo ha tumbado al compi Buah Lo ha tumbado al compi Es que lo estaba siguiendo Gente Lo estaba siguiendo Ok Este motor está Reparado Sería bueno que suene otro Ahora Pero no suena Reparar el motor de acá Es mala idea Al que estoy yendo Así que Este motor es mala idea Porque rompió los dos palets Gaby Me voy a ir gente Me voy Me voy Me voy Lo dejo gente Lo dejo Lo dejo Es mala idea Reparar Esos dos generadores Porque Rompió los dos palets Ok No hay para lootearlo al killer Así que me voy a buscar Otro generador Me voy a buscar Otro generador Y bueno Somos uno menos Gente Somos uno menos Ha muerto el compi Es que lo tunelio Lo tunelio Y bueno Cosa que pasan Ok Ok No sé por dónde anda Gente Ok Lo he perdido de vista El espectro No sé por dónde anda El amiguín Huevin Ahí va un compi herido A ver Vamos a ver A ver si quiere que lo cure Gente Amigo Loco Ey Loco Es que no para gente No para No me escucha Amigo Te curó No Payaso Como que no Te quiero curar Andate feo Bueno Jodete loco Jodete Me voy Me voy Yo te quise ofrecer mi ayuda Y no quisiste Ok Te quise ofrecer mi ayuda Y no quisiste Vamos a salvar al otro compi Gente Vamos a salvar a este compi Que lo ha tumbado Ahora lo va a colgar Yo le quise ofrecer mi ayuda Gente No ha querido No ha querido Locos Nos escondemos acá Somos ninjas Gente Somos unos ninjas No nos puede ver el killer No nos puede ver el killer Locos Ahí viene Ahí viene Ahí viene El killer Gente Miren Ahí va Ahí va Ahí va El killer Ahí va Se hizo invisible Voy a salvarlo Gente Me la juego Me la juego Locos Creo que se fue Creo que nos pasó por al lado Y no se dio cuenta Que estábamos ahí Ok Excelente Papá Vamos a rescatarlo Hola amigo Todo bien Te rescato Te rescato Así que tú No Lo voy a curar Lo vamos a curar Gente Lo curamos Lo curamos Y ahí viene El espectro Me parece Gente Ahí viene El espectrín Vamos a hacer Gente Ok Lo está siguiendo Gente Está herido Déjalo Hombre Está herido Bueno Iba a decir algo Pero son formas de jugar Gente Me pongo a reparar Ahí está persiguiendo al compi Son formas de jugar Gente No nos podemos quejar Ok No nos podemos quejar Bien El compi Igual lo está Bien 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 El compi Está aguantando Bien 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 Que aguante Reparar este motor Es jodido Gente Reparar este motor Es jodido Uy Que aguante El compi Por favor Que aguante Que aguante El compi Ahí va Lo sigue Ok Lo tenemos acá Gente Lo tenemos acá Compi Corre Hombre Corre 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 Tú puedes Hombre Va Tú puedes Claro que tú puedes Loco Buena Ahí va Ahí va El espectro Ahí lo sigue Lo está siguiendo Le va a tirar Ese palet No Oh que buena Que bien que se la hizo Loco Que buena Mague Loco Muy buena Muy buena Tirale el palet ahora No Que bien Papá Que bien Loco No le tira el palet Va Uy que bien Que bien gente Que bien que la hizo Que bien que la hizo Creo que alcanzamos Vamos a reparar gente El killer No se da ni cuenta Que estamos acá Somos ninjas No nos pueden ver Locos Somos ninjas No nos pueden ver Ok Vamos compi Oh Soy Es que soy bruto Soy bruto Por distraerme Por estar mirando La persecución Gente Por estar mirando La persecución Esto me pasa Vamos a tumbar Compi Gente Fah Loco Va a venir para acá Seguro Va a venir para acá Seguro Loco Queda un generador Locos Queda un generador Va a venir para acá Dame tiempo Dame el tiempo Hola Dios Soy yo otra vez Nunca te he pedido nada Dios Va a venir para acá Estoy seguro Que va a venir para acá Vamos 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 Por fa Ahí viene Ay Dios gente Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por favor Voy a hacer una cosa Gente que me pegue Termino de reparar Todo termino de reparar Que bien papá Termino de reparar Me voy a la triple frontera Gente Que bien que la hicimos Gente Que bien que la hicimos Se vuelve Se vuelve El se vuelve gente Ok Acá vienen puesto Un tótem de curación Gente Me voy a curar aquí Me voy a curar acá Locos Que bien que la hicimos Me curo Vamos que el tiempo es oro Loco eh Vamos que el tiempo es oro Loco Vamos loco eh Vamos 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 Ok se me terminó el bote Y lamentablemente Me tengo que curar A mano Dios Gente que partida acá Que partida acá loco Bien Estamos Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Locos Han rescatado al compi Del gancho Muy buena Muy buena Eh Oh Le ha pegado Lo ha herido Le ha pegado a mi compi A mi brother A mi pana A mi sister Abrimos la puerta Gente Ok Eh Si no tiran a nadie Me voy gente Si no tiran a nadie Me voy Si tira a alguien Voy a intentar ayudarlo Ok Si tiran a alguien Voy a intentar ayudarlo Porque Buah Hay que irnos todos Gente Esta puerta la voy a abrir La voy a abrir Esta puerta gente La abro La abro Directamente la abro Listo Puerta abierta gente Que hacemos locos Que hacemos Quiero ver que están Que hacen los compis Gente Quiero ver que hacen los compis Si los compis escapan Yo escapo A ver que hacen los compis Gente Quiero ver que hacen los compis Gente Por favor váyanse Váyanse Que no lo tumbe al compi Que no lo tumbe al compi Que está herido Por favor Oh Ha herido al otro Ok Creo que Creo que se escapan Gente Bien Papá Se fue uno Me voy Me voy Se fue uno Me voy Gente Me voy Papá Bien Bien Gente Si señor Locos Si señor Nuevamente nos escapamos Locos Ok Ok Falta uno Escapar Gente Falta uno Que hace A ver Vamos a observar Gente Vamos a observar Gente Ok Está escondido Amigo La puerta Amigo 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 La puerta Que está al lado tuyo Está abierta Ve a esa puerta Ok Me escuchaste Si señor Ok Ve a esa puerta Loco Vamos que puede Loco Vamos que se va Gente Se escapa Gente Se escapa Se escapa Se tiene que escapar Gente Por favor Que bien La está haciendo bien Gente La está haciendo muy bien Corre amigo Corre Corre Que no está Corre Se va Gente Si señor Gente Creo que se va No está Alquiler acá No Si señor Gente Nos escapamos Tres Se ha muerto Solamente Uno Si Si señor Locos Y una pepa Papá Y una pepa Si señor Tengo este rango Gente Porque hace poco Se reiniciaron Los rangos Si señor Bueno No hicimos muchos puntos Pero bueno Ponemos She could play A ver que A ver A ver A ver Están poniendo algo Gente No lo entiendo Gente No lo entiendo Yo brasilero No hablo No se que puso ahí Ok Si llevaba linterna Ok 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 Gente Dejamos por acá Si les gustó el video No se denle de like De suscribirse Y nos vemos En la próxima Con más y mejor Gente Gracias Los quiero Hasta la próxima Chau chau